buenos días buenos días profe cómo están qué tal de fin de semana ok vamos con el tema vamos con la página 136 página 136 la tradición oral del país y de américa es el tema de hoy la tradición oral del país y de américa nombre y fecha de hoy el nombre de ustedes y la fecha de hoy y Gracias. Luego me van a, ahí en el exploro, marque con una X la opción correcta. Entonces dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Entonces dice la pregunta, ¿a qué tipo de literatura oral corresponde el ejemplo? Entonces dice, bomba, refrán, adivinanza. Entonces me van a marcar ustedes con una X a qué tipo de literatura pertenece. ¿Ok? Gracias. 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 La tradición oral pertenecen las leyendas, los cuentos, las canciones populares. Nosotros tenemos canciones populares aquí en Honduras. Vamos a ver, tenemos mi novia Seiba, todas las canciones folclóricas que nosotros tenemos. change. Tenemos las joyas, pues, ¿cuáles otras tenemos? Tenemos SUEñito, tan buena New York, tiene Done. Tenemos accue- Eee, el sueñito. Tenemos tranquila very, tiene la nueva playa. tenemos, tenemos el sueñito, todas esas canciones son canciones son, son canciones, son canciones propias de nuestro país. Entonces, vamos a ver quién me lee la tradición oral. ¿Cuál es lo siguiente? ¿Cuál es el sueñito con la tradición oral? ¿Cuál es la tradición oral? ¿Cuál es nuestra boca? ¿Cuál es la tradición oral? ¿Qué les pasa hoy? Yo, profe. Ok, vaya. La tradición oral es un conjunto de manifestaciones culturales que tienen como objetivo transmitir conocimiento y experiencias ancestrales de una sociedad a las nuevas generaciones. Se transmite de generación a generación por lo que pertenece al patrimonio colectivo de un pueblo. Algunas de estas expresiones son los mitos, las leyendas y las canciones populares. La tradición oral se caracteriza por dos elementos principales. Ok, entonces, ¿qué nos dice? Que es el conjunto de manifestaciones culturales que tiene como objetivo transmitir los conocimientos. O sea, esos conocimientos, como les digo, son las cosas culturales. Son las cosas culturales de cada país, de una sociedad y que nos las han transmitido a nosotros de generación en generación y pertenecen al patrimonio colectivo de un pueblo. Algunas son, como les dije, ya les había dicho yo, las leyendas, las canciones populares, eso más que todo. Bueno, la tradición oral se caracteriza por dos elementos. ¿Cuáles son esos dos elementos? Esto es la identidad cultural y la memoria colectiva. Ok, ¿quién me ayuda con la memoria, con la identidad cultural y la memoria colectiva? Ok. Representa el conjunto de valores, creencias, costumbres y actos que distinguen a una comunidad y la hacen diferente de otras. Ok, siga la siguiente. Memoria colectiva. Son los conocimientos hábitos que pertenecen a la historia local de un pueblo y que se han transmitido de generación en generación. Ok, gracias, papi. Papa. Dice, identidad cultural representa conjunto de valores, creencias, costumbres y actos que distinguen a una comunidad y la hacen diferente de otras. Entonces, la identidad cultural es el conjunto de todas esas creencias y costumbres y que hacen diferencia de un lado a otro. Entonces, decimos, el carnaval de Seyban no es igual al de San Pedro, ni el de San Pedro es igual al de Daní. Entonces, se distingue de cada comunidad, cada uno de los carnavales, a cada una de las ferias. Y la memoria colectiva son los acontecimientos, hábitos, costumbres y prácticas que pertenecen a la historia local de un pueblo y que se transmiten de generación en generación. Entonces, aquí vamos, la memoria colectiva es el conjunto de acontecimientos y hábitos y costumbres. Entonces, aquí sí, ya es de parte de cada pueblo. Digamos, el carnaval de Seyban es a nivel internacional, igual el carnaval de Daní, pero se celebran de diferentes maneras, hay diferentes costumbres. En Seyban se hace, es un carnaval, y en Daní se hace un carnaval, pero es un carnaval del maíz, donde se expone todo lo que es del maíz, ahí hay elotes, ahí hay montucas, ahí hay tamalitos, ahí hay fritas, o sea, hay atol. Es diferente, o sea, son diferentes, la memoria colectiva es diferente, las costumbres son diferentes y se van transmitiendo de generación en generación, así como algunos papás han ido enseñándole a sus hijos, esos hijos han ido enseñándole a sus otros hijos. Entonces, son los hábitos. Digamos, en Olanchito se hace el carnaval del jamo. Entonces, ahí usted va a encontrar en ese carnaval, jamo hecho de varias maneras, con coco, sin coco, frito, de todas maneras lo va a encontrar jamo. Entonces, como le digo, la memoria colectiva es eso. Entonces, la diferencia es que la identidad cultural representa a todo el pueblo de Honduras, la identidad cultural y la colectiva representa a cada uno de los lugares. Aparte de la tradición oral, los pueblos utilizan, conservan expresiones o modismos, exactamente, a lo largo de la historia, han prevalecido como fuente cultural. Dichas expresiones se cantan o declaman en fiestas y reuniones sociales que han conservado mediante otra lengua, entre ellas se encuentran. Exactamente, ya cuando decimos de otras tradiciones, estamos hablando ya de las adivinanzas, de las bombas, de los refranes. Hay algunos refranes que se dicen en un lado y no se dicen en otro. Entonces, digamos, en la costa se dice en uno, acá en Teucigalpa se dice en otro. Entonces, no son lo mismo, o hay dichos que se dicen allá y acá no se dicen, que son nativos de un pueblo. Entonces, vamos a ver las adivinanzas. ¿Quién me lee las adivinanzas? ¿Quién me lee las adivinanzas? Son juegos de palabras que describen indirectamente algunos objetos, animales o lugares. Estas composiciones literarias soncias tienen como objetivo principal el resolver un asertivo. Además, sirven para estimular el pensamiento y la concentración. En las adivinanzas, pueden atribuirse cualquier elemento de la naturaleza propios de los seres humanos. Incluso, alguna adivinanza, pueden llenar rima para darle sonoridad a las trocas. Sus características son. Ok. Entonces, ¿qué nos dice? Que las bombas son acertijos. Son acertijos y son expresiones breves. Hay veces que usted dice, vaya, vamos a hacer una adivinanza y empiezan a hacer una adivinanza. Entonces, vamos a ver, ¿quién me dice una adivinanza? Vamos a ver, ¿quién dice una adivinanza? Vaya, quiero que alguien diga adivinanza. Unas tres adivinanzas. A ver, ¿quiénes me dan tres adivinanzas? Josué, ¿qué está haciendo? No está poniendo atención a la clase, Josué. Y a ratos lo miro yo que está escribiendo. Ajá, quiero tres adivinanzas. Blanca soy, del mar nací, y ricos y pobres se sirven de mí. Vaya, contesta en esa adivinanza. La sal. Ok, vaya, otra ya. Ok, otra adivinanza, vamos a ver. Guacanastía, tecanastía, macanastía y lacanastía. Vaya, vaya, contesta en esa. Es esa, es Guatemala. Sí. Ok, otra adivinanza. Vamos a ver otra adivinanza. Alítense porque lo puede decir adivinanza, bombas y refranes. Vaya, va, otra adivinanza. Sí. Ajá, ¿qué pasa con los demás? Ajá. Otra adivinanza, vaya. ¿Quieren que les pregunten entonces directamente quién me dijo una adivinanza? Sí. Pues sí, sí. Pregunte mejor. Preguntemos. Sí, les voy a preguntar entonces mejor directamente. Y así va a ser con las bombas y los refranes porque así van a participar aunque nos quieran. Vamos a ver. Yo tengo una profeta. Ok, vamos a ver, Cristian. Cuatro patas tiene y no puede andar. Tiene cabecera sin saber hablar. Vaya, contesta en esa. La cama. Muy bien, esa es. Ok, entonces esas son las adivinanzas. Las adivinanzas siempre van escritas en verso. Y son dinámicas. Y son dinámicas. Y son dinámicas. Vamos con las bombas. Vamos a ver quién me lee las bombas. Y alguien me va a tener bombas porque yo les voy a preguntar así nomás. ¿A todos? No, por favor. Ok, papá. Vamos. Bombas. Son expresiones o poemas orales breves que ilustran aspectos que se vienen en los pueblos. A veces se cantan o se exclaman en reuniones sociales, celebraciones culturales o fiestas cívicas. Estas expresiones pueden ser jocosas, románticas, picarescas, desafiantes, incluso atrevidas. Generalmente están redactadas en cuatro versos con rimas, consonantes y cada verso tiene ocho siglas. Por ejemplo, si el sol del cielo cayerá y al brotar se quebrará, sin duda el sol se quebrará. Ok, entonces, ¿qué dice? Que las bombas son expresiones o poemas orales que ilustran aspectos que viven los pueblos. Exactamente. A veces las declaman, a veces las cantan, las bombas se usan bastante, las bombas se usan bastante en los pueblos. A la gente le gusta la bomba. Antes se utilizaban más, ahora se ha ido perdiendo eso de las bombas, pero las bombas son muy bonitas. A veces se cantan, dice, a veces se declaman en reuniones sociales o en actos cívicos, se utilizaban bastantes también. Son expresiones, puede ser jocosas, románticas o picarescas, desafiantes o incluso atrevidas. Se redactan en cuatro versos, con rima consonante y cada verso tiene ocho sílabas. Ok, ahora vamos con las bombas. Vamos a ver quién me lee. Ajá, vamos a ver. ¿Quién me da una bomba? Yo, profe. Vaya, pues vamos, Astrid. De lejos he venido, rodando como un panero, solo para decirte, negrita, cuánto te quiero. En ese viaje que hiciste, creo que te desnutriste porque tienes los ojos hundidos y la mirada triste. Está bueno. Vamos a ver otra bomba. Otra bomba. Vamos a ver, Josué. Ayer pasé por tu casa, me tiraste un limón. El limón cayó en el suelo y el zumo en mi corazón. Pues, puchica, está buena esa bomba. Vamos a ver otra bomba. Vamos a ver otra bomba. ¿Quién? Digo, ¿quién? ¿Qué pasa con Andrés? ¿Qué pasa con Aletri? ¿Qué pasa con quién más? Cristian ya. Con Suani, con María Carranza. ¿Qué pasa? Ángel Yair, Leonardo. ¿Qué pasa? ¿No han participado? Estoy esperando de ustedes. Vamos a ver una bomba de todo lo que mencioné. Yo, profe. Ok, vamos, hija. Al pasar por tu ventana, me tiraste un limón. No me tires otro que me hiciste un chichón. Pues, puchica, está buena. Ok, ahora vamos con los refranes. Muy bien, María. Ahora vamos con los refranes. Vamos a ver quién me lee los refranes. ¿Quién me lee los refranes? No hay nadie. ¿Quién lee los refranes? Ya participó Diego, Henry. Yo, profe. No, Ángel, déjeme que participe otro, porque usted ya participó y los demás no quieren participar. Entonces, lo que voy a hacer es que la próxima vez que los califique, a ellos no les voy a dar puntos. Solo a los que participan. Se conocen también, como dicho, son pervios populares anónimos que recopilan la sabiduría de los pueblos y sirven para alertar sobre algo o ilustrar un comportamiento social. Además, pretenden impartir una enseñanza moral a la oriosidad y la gratitud. Ejemplo, al que madruga Dios le ayuda. Otros acentúan lo negativo y señalan defectos como el egoísmo, la pereza y la vanidad. Ejemplo, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Ok, se conocen como dichos, son los dichos que nosotros le decimos a alguien. Son proverbios populares anónimos, que no se sabe quiénes lo hicieron. También van de generación en generación, les voy a decir, y son las sabidurías, nos sirven para dar a conocer la sabiduría de los pueblos. También nos dejan una enseñanza moral. Algunos refranes tienen valores, tienen algunos valores. No todos, pero sí la mayoría. Ejemplo, como ahí tenemos, al que madruga Dios le ayuda. Ok. Surráyenme todo. Surráyenme. Surráyenme. Gracias. 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 Ahora vamos con el aplico, dice, escriba las respuestas de las adivinanzas, entonces vuela sin alas, silba sin boca, tú no lo ves y siempre te toca, entonces van a adivinar eso, las cuatro que están ahí, ok, vayan haciéndomelas. Después en la dos dice, analiza el significado de los refranes, al mal tiempo, buena cara, a bien obrar, bien pagar, no hay que llorar sobre el difunto. Entonces vamos a trabajar en eso. Gracias. 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 André, André, ¿para dónde va? André, ¿por qué se me va sin permiso, André? Yo me toco sangre en la nariz. Ah, ya. Póngase así para atrás, papá, para que no le... Póngase para atrás. Gracias. 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 La otra tarea. Diga. Este. La número cuatro. La número tres. Relaciones a la bomba con la respuesta correspondiente. La cuatro habla. La tres. Vamos por la tres ahorita. Gracias. 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 Investigar. Investigar. Tres bombas. Tres refranes. Y tres adivinanzas. Tres bombas, tres refranes y tres adivinanzas. En su cuaderno la van a hacer y esa es la tarea. Ok, los que no han terminado, terminen. Gracias. 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 Y a la última hora. Ok.